No es fácil explicar esto que siento, es mágico en color y magnitud. Hay música en el aire, me estoy volviendo loca y soy un manantial lleno de luz. Se despiertan por ti todos mis sueños y no me habita ya la soledad. Tu alegría devora mi tristeza y llevo impresa tu sensualidad. Hoy que llegaste amor, imaginas cuánto tiempo te busqué. Muchas veces amor, te puse nombre y hasta un rostro te inventé. Hoy que llegaste amor, a realizarme todo lo que antes soñé. Quiero amarte sin doctrina que destruyan la ilusión. Ya tiene nombre mi esperanza con tu amor. Eres el cascabel que despierta mi risa, la guerra que después se vuelve paz. Tú eres lo sagrado, el fuego y la ternura y el miedo de que te quieras marchar. Te pertenece ya mi pensamiento, no quiero ni lo puedo controlar. Soy de ti sin mi consentimiento y de este sueño no quisiera despertar. Hoy que llegaste amor, imaginas cuánto tiempo te busqué. Muchas veces amor, te puse nombre y hasta un rostro te inventé. Hoy que llegaste amor, a realizarme todo lo que antes soñé. Hoy, quiero amarte sin doctrina que destruyan la ilusión. Ya tiene nombre mi esperanza con tu amor. Ya tiene nombre mi esperanza con tu amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.